Música Me ves un poco conjuntada, ¿sabes? Ya, sí, ha sido casualidad, sí Totalmente, estamos compenetradas ya a niveles... Pues a mí lo que me atrajo era, como explicaba antes, que es la idea de hacer una cosa distinta, ¿no? Como siempre se ha visto, representado en las series o en las películas, de siempre los mismos roles y tal, pero que aunque el camino sea hacer lo mismo, pero hacerlo de manera distinta para poder llegar a más gente, porque claro, una inmigrante que parece que no entiende nada, pero al final sí que entiende. Una inmigrante que parece que no tiene ideas claras, pero sí que lo tiene. Una chica que parecía como frágil, pero sí que es una guerrera, una amazona. O sea que a mí sí que esta dualidad del personaje y el hecho de que sea algo distinto, sí que me ha gustado mucho. A mí me gustaba mucho el reto de hacer todo el arco del personaje, de cómo empieza Dani y cómo acaba, que es una persona totalmente diferente, ya no sólo como estética, sino son personajes muy distintos, es el viaje que hace. Evidentemente probarme en la acción, en el género, que es algo que no había experimentado. Y también poder hacer un papel así en nuestro país, cuando normalmente lo normal sería que lo hubiera protagonizado uno de mis compañeros. Entonces, traer un personaje así de ambiguo, de gris, tan antiheroína y ser la protagonista en un mundo tan de hombres, donde el género en sí de este tipo de audiovisual es muy masculino. Pues tener la oportunidad de ofrecer una diversidad también en los personajes femeninos, pues para mí es un honor. ¿Qué te harías? Sí, sí, ha sido durísimo, ha sido muy duro. Yo la tenía muy idealizada la acción, me ponía, ¿sabes? Cuando decía, ¡ay, tengo que hacer eso! Me preparé muchísimo físicamente. Estuvimos también dando un entrenamiento de la UIP. Pero claro, la realidad es muy dura. Pesaba muchísimo todo el vestuario, hacía muchísimo calor y tenía que estar durante cinco semanas, todos los días, doce horas, con un nivel de energía y de agotamiento físico y mental que era cada día a más, porque la peli no respira. Es cada vez más y más y más, muy extrema. Y todos tenemos nuestros días, ¿sabes? Pero mantener eso sin que se note. Y en una peli que es como a tiempo real, pero luego no se rueda así nunca, y con mucho plano secuencia muy largo, fue muy duro. Luego también todo el tema de la postproducción de sonido, que eso ha sido muy heavy, porque yo rodando nada de lo que se oye sonaba. Claro, claro. Yo tenía que imaginarme todo eso. Entonces ha sido un trabajo muy agotador, pero no solo físicamente, sino mentalmente. Pero estoy muy orgullosa y quiero más. Y yo de ti. Yo quiero más, yo quiero más mujeres en la acción. Y negras también. Hombre. Y de todo. Y de todo. Claro. Yo creo que en el caso tanto de Dani como de Nasha, la fuerza reside en el amor que siente Dani a su madre y el amor que siente Nasha para su hijo. O sea que en realidad tenemos los mismos sentimientos, las mismas sensaciones. Él quiere proteger a la otra persona por encima de nosotras mismas. De que lo importante, la importancia que tiene esa persona para ti. Por lo que lucharías, quemarías, ardería todo. Y tú para esa persona lo harías, lo darías todo. Y yo creo que de ahí sacan esa fuerza de Dani por su madre porque la mira, como la mira, se nota que haría todo por ella. Y Nasha, por ejemplo, en su caso con su hijo, que lo va a buscar la desesperación de decir dónde estará, qué pasará y tal. Yo creo que es el amor. El amor. Y que en realidad el amor en todos los tipos de mujeres. O sea que somos diferentes pero sentimos el mismo... Sí, claro. Natalia, ¿de más que añadir? Pues poco más. Creo que también es una cuestión muy inherente a nuestro... a las mujeres. Somos guerreras. Sí. Hemos aguantado mucho y seguimos aguantando mucho y muchas atrás han hecho... Se han aguantado, sí. Han cambiado muchas cosas para que a día de hoy estemos más cómodas, pero todavía queda mucho por hacer y creo que la revolución es feminista. La revolución de la fama. O no será. Es feminista o no será. Es así. Sí, yo creo que en realidad es como que estamos todos en un mundo en el que hay como muchísimos prejuicios, muchos clichés, raciales. Por eso creo que es importante este tipo de películas para que la gente se dé cuenta de que la relación materno filial entre Nasha y su hijo es la misma que puede ser de otra mujer cualquiera de la misma sociedad con su hijo. O sea que quiero decir que todos somos iguales. Entonces ese respeto es el respeto de ver a otra persona como igual. Y entonces en realidad los prejuicios sí que hacen mucho daño y tenemos que cambiarlo y una oportunidad de cambiarla es hacer películas como la que ha hecho Vivas. Y personajes como Dani y Nasha que van buscando y van demostrando que todos somos iguales. Dos mujeres iguales, de distintos... Son circunstancias diferentes, pero al final iguales. La misma sangre, los huesos, todo igual. La sangre sí. Del personaje contrario, un punto a favor y un punto a favor. Es que a mí me gusta mucho el personaje de Dani. Bueno, yo encuentro varios. Pero... De Dani. Ah, no, del personaje contrario. Ah, bueno, pero que dices que no sabes... Yo no sé cuánto te daño. No, yo también. Los míos sí, pero yo veo a Dani. O sea, ese personaje, yo creo que el hecho de que Nasha al final se entiende contigo es porque le prima muchísimo más las cualidades. Porque Nasha ha visto el dinero. O sea, sabe un poquito tus defectillos. Pero no le importan. Porque le prima muchísimo más el amor que... Y sabe que si Dani hace esto, alguna razón fuerte hay detrás. Lo descubre eso también Nasha al final. Así que mira, te compro con cualidades, efecto, todo. Me gusta. ¿Antalía? Yo creo que de Nasha, su fuerza, su vulnerabilidad también y su capacidad de generosidad y de ayudar al otro a pesar de que ponga en riesgo su propia vida o incluso la de su hijo. En un momento en el que puede irse, ella decide quedarse y ayudarla y por lo menos salvarla porque está con las personas. Ve al que tiene enfrente. Dani no ve al que tiene enfrente. Pero Dani, ¿sabes que acabas haciendo lo mismo? Acabo haciendo lo mismo, claro. Sí, sí, sí. Y en contra... No sabría decirte. En contra. Un poco cabezota, quizás. Cabezota. ¿La Nasha? No. No, no. No sabría decirte en contra. Y aparte, cosas que la gente puede ver como, por ejemplo, en contra del personaje de Dani, es que a mí me gusta. Me gusta que no desmuerde, que ella sigue, no da su brazo a torcer, es que me gusta. Es muy tosudo. Le hacen mucho daño físico, pero no, no, no. Ella tiene un objetivo y su objetivo es tan potente que todo lo demás piensa que va incluido. O sea que no... A mí me gusta. Me encanta. Me gusta. Dejemos juntos positivos. Sí. Claro, claro. Los negativos se transforman en positivos. Ya está. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.